Los estudios europeos estiman que el 50% de los jóvenes sufre de obesidad o sobrepeso. La tasa de abandono escolar se incrementa paulatinamente año tras año. O, por ejemplo, en España, un alumno agrede a dos docentes en el IES Fuente Nueva. ¿Qué podemos hacer ante esto? Mi nombre es Alfonso Valero Valenzuela, director del Grupo de Investigación SAFE, Salud, Actividad Física y Educación. Y en este vídeo vais a conocer quiénes somos y a qué nos dedicamos. El Grupo de Investigación SAFE está formado por un equipo de profesionales en el ámbito de la educación, procedentes tanto de la enseñanza primaria y secundaria como de la enseñanza universitaria. El principal objetivo del grupo es la promoción de hábitos de vida saludables, así como el desarrollo integral de los jóvenes a nivel afectivo, cognitivo, emocional y físico. ¿Qué es el grupo de profesionales en el área de la educación? Son diversos los proyectos de investigación que actualmente estamos desarrollando, de entre los que me gustaría destacar los tres. Uno, los descansos activos. Se trata de un proyecto donde se busca la mejora del rendimiento cognitivo de los alumnos de primaria. Mediante la implementación de minisesiones de entre 5 y 10 minutos, se desarrollan tareas motrices de implicación emocional y de relación con los demás, para provocar mejoras en las funciones ejecutivas de los niños. Otro de los proyectos que estamos desarrollando es el denominado responsabilidad en el currículum, donde aplicamos el modelo de responsabilidad personal y social a las diferentes asignaturas en el ámbito educativo, con el objetivo de mejorar el rendimiento académico, el clima social del aula y la resiliencia entre otras variables. El otro proyecto de investigación sobre el que os quería hablar es el de responsabilidad más gamificación. En este proyecto hibridamos dos metodologías y busca mejorar las funciones ejecutivas, así como la mejora de la condición física. Estos estudios están basados en las últimas teorías motivacionales y ciencias del comportamiento, como es la teoría de la autodeterminación y la neurociencia. Algunas de las variables que medimos son los hábitos de vida saludables, el nivel de actividad física utilizando aparatos como son los acelerómetros, o el nivel de condición física por medio de la batería alfa fitness. Otras variables son las de tipo cognitivo, medimos las funciones ejecutivas a través del programa NIH S- o variables también de tipo conductual, tanto del profesor como del alumno, a través de una metodología observacional utilizando sistemas de registro como el LINCE. No te lo pienses, únete al movimiento de las metodologías activas, únete al grupo de investigación SAFE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!